Las relaciones argentino-uruguayas en general, desde el punto de vista político, económico, comercial, han estado severamente dañadas sobre esta última administración, ni hablar de los antecedentes por los cortes en los puentes internacionales con motivo de la ex-Botnia. Y ahora las cuestiones en materia de los productos uruguayos que ingresan a la Argentina se han convertido en otra piedra de discordia. El vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior del Uruguay, que es Washington Durán, ya está con nosotros vía Skype, él está en Montevideo. Washington, le agradecemos mucho esta comunicación. Usted me escucha bien, soy Carlos Miran, Infobae TV. Sí, lo escucho perfectamente. Muchas gracias por la llamada. Bueno, me gustaría que me comentara en qué situación está esta relación entre la Argentina y Uruguay, esta vez desde el lado comercial, siendo usted vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior, me imagino que, bueno, tendrá inconvenientes por el ingreso de productos uruguayos, y me gustaría que me resumiera un poquito en qué estado estamos. Sí, la verdad es que estamos siguiendo la evolución de esta relación comercial con Argentina con muchísima preocupación, porque una relación comercial para que sea buena, para que sea sana, tiene que ser de ida y de vuelta, y dentro de las reglas que se han establecido y acordado, tanto por los países como en el comercio internacional. Lamentablemente, esa situación, desde hace ya varios años, yo le diría que esto uno podría comenzarlo hace 10 o 12 años, no está siendo así, y la balanza está netamente inclinada hacia un lado, y esto no es por una cuestión de que los productos sean más o menos convenientes, sino por las trabas que enfrentan los productos uruguayos para su ingreso al mercado argentino, que son de todo tipo, que evolucionan permanentemente, que cada vez hay alguna cosa nueva, y esto realmente está afectando muy seriamente a las exportaciones uruguayas hacia la Argentina, y yo preveo que estas exportaciones de bienes van tendiendo a cero, porque con este mecanismo de declaración jurada anticipada que tiene el gobierno argentino, ya durante el mes de octubre prácticamente no se han autorizado de Jais para exportaciones o para importaciones de origen uruguayo en la Argentina, con lo cual las exportaciones que se han realizado en noviembre y algunas que se realicen en diciembre son las que correspondían a de Jais que habían sido autorizadas previamente. Washington, no sé si está dentro de la información que usted maneja, pero ¿tiene justamente datos de que haya una particular inclinación del gobierno argentino por denegar declaraciones de necesidad de importación provenientes de Uruguay o respecto de productos uruguayos? ¿O esta es una generalidad, digamos, que está aplicando el gobierno argentino dada la restricción de dólares? ¿Hay entonces una particular inquina con Uruguay o es una situación generalizada si tiene el dato Washington? No, todos sabemos que hay una situación generalizada de control y de restricción de las importaciones en Argentina, eso es una cosa que la sabemos, pero sí hay, como usted dice, una particular inquina y la indicación que por parte del señor Moreno se le ha dado a varios importadores argentinos que se han reunido con él es sustituyan las importaciones de Uruguay por otros orígenes, preferentemente de Brasil. ¿Y usted puede imaginar por qué, digamos, se las ha agarrado Moreno con el Uruguay? Bueno, a ver, quizás si uno lee la historia y analiza los últimos 200 años de historia sabe que estas cosas han pasado en el pasado, remoto, más cercano, menos cercano, pasan hoy y seguramente van a pasar en el futuro. Justamente en este momento estoy leyendo un libro que analiza las relaciones entre los distintos países de la región y que es muy ilustrativo respecto de todo esto y ahí uno se explica por antecedentes históricos que estas cosas pasan. Lamentablemente uno creería que el apego a las normas del derecho internacional podrían ir mejorando estas conductas, pero lo que observamos es que no hay ningún apego a las normas y que por otro lado de vez en cuando lo que se busca es pequeños resquicios para dar justificación en supuestos argumentos técnicos a cosas que no lo tienen y que lo que esconden realmente es una barrera, una barrera caprichosa, antojadiza. La verdad es que yo no sé cuál es la inquina o la predisposición en contrario que pueda tener ni el gobierno argentino, no me gustaría personalizar en nadie, pero el resultado es ese. Hoy no hay detalles emitidas en el último mes para Uruguay, prácticamente nada. Lo que sí le puedo comentar, Washington, es que con el correr de los años, por lo menos de mi vida consciente, aquí en la Argentina ha habido una creciente simpatía por el Uruguay, digamos. Son muchos los argentinos que han ido a vivir a Uruguay, son muchos, bueno, obviamente la historia del verano, son muchos los argentinos que tienen a Uruguay por su casa en el verano. Hasta, si me apuro un poco, hasta hay simpatía de lo que fue aquella rivalidad histórica futbolera por el Uruguay. Entonces, le preguntaría si usted cree que esto es una cuestión particular de este gobierno. Es que esto no es una cuestión de los pueblos. Los pueblos, la gente común, nos llevamos bárbaros. Y uno, no hay más que ver, que cada vez con más frecuencia aparecen autos argentinos circulando por Montevideo, o si uno va a Colonia en un fin de semana cualquiera, o a Carmelo, donde yo voy con cierta frecuencia. Siempre está lleno de argentinos, y todos, primero son muy bien recibidos, pero a su vez ellos nos tratan también muy bien. Hay muchísimos uruguayos que viajan permanentemente a Buenos Aires, inclusive ahora, aprovechando esta situación cambiaria también a hacer compras, y son también muy bien tratados. Esto no es una cuestión a nivel de la gente común. Esto es una cuestión a nivel de los tomadores de decisiones, que es resistida por la gente común, que va en contra de los intereses de buena parte de los industriales y comerciantes argentinos, que podrían tener también oportunidades de hacer buenos negocios comprando productos uruguayos, pero que algunos actores de este gobierno, ni siquiera quiero generalizarlo a todo el gobierno, pero hay algunos actores de este gobierno que claramente tienen la decisión tomada de que no ingresen más cosas de Uruguay y de hacerle la vida lo más imposible que sea posible, valga la redundancia, al Uruguay como país. ¿Y qué le vende el Uruguay a la Argentina, Washington? El Uruguay le vende a la Argentina cosas bastante variadas. Quizá lo más interesante de lo que Uruguay le exporta a la Argentina, o del comercio uruguayo con Argentina, es que ese comercio en general proviene de pequeñas y medianas empresas. Y hay muchísimas empresas que exportan a la Argentina por pequeñas cantidades. El volumen que Uruguay le exporta a la Argentina es ridículo, son 500 millones de dólares, yo no sé, el año pasado fueron 500 millones de dólares, en el 2011 habían sido cerca de 600, 589 millones de dólares. El año pasado no llegó a 500, y este año vamos en 430, y por las cosas que le decía, tampoco vamos a llegar a 500 millones de dólares. Mientras que la Argentina nos exporta a nosotros por 1.750 millones de dólares. O sea, Argentina es el segundo exportador hacia Uruguay, muy cerquita de Brasil, nos exporta a nosotros casi el 14% de lo que importamos, pero nos compra menos del 1% de lo que Argentina importa. y a su vez prácticamente está por debajo de Venezuela en el destino de nuestras exportaciones. Es absurdo que dos países que son vecinos, que tienen muchísima complementariedad, no tengan un comercio mucho más fluido, mucho más dinámico. Tengo dos o tres preguntitas finales y me gustaría aprovechar el tiempito que tengo, más o menos tres o cuatro minutos. Una es, digamos, ¿ustedes piensan llevar esto a alguna instancia, digamos, de la Organización Mundial de Comercio, a alguna instancia regional, al Mercosur, como para resolverlo y, digamos, bueno, poner las cartas sobre la mesa? A ver, yo creo que el gobierno debería hacerlo. El problema es que el gobierno... El gobierno uruguayo. El gobierno uruguayo debería hacerlo, pero el gobierno en este sentido no ha tenido una actitud muy dinámica, está como quedado, como sin capacidad de reacción, quizá por el asombro mismo que le provocan estas medidas argentinas, pero creo que el gobierno debería haber reaccionado de otra manera y haber llevado a la Argentina a todos los tribunales y a los foros internacionales en los que este tema se pueda plantear, aunque ni siquiera sea como una controversia, pero sí como una información, como una información de cuál es la actitud de la Argentina hacia un país vecino, hacia un país con el cual, teóricamente, tienen un proyecto de integración conjunto. también le quería preguntar porque el vicepresidente Astori tuvo, bueno, una declaración dura en el sentido de que la economía argentina está muy mal y me gustaría saber si ustedes comparten esta idea, si es una apreciación con la perspectiva de la distancia, de los 200 kilómetros de distancia, que comparte el Uruguay de que la economía argentina está mal. A ver, la economía argentina podrá tener momentos de crisis, pero tiene una capacidad de recuperación que a todo el mundo asombra. Entonces, podrá atravesar por circunstancias difíciles, pero es una economía que está ahí que seguramente necesite correcciones. Yo no soy economista y entonces no puedo opinar de este tema con tanta precisión como lo hace el vicepresidente Astori, pero yo creo que la Argentina el día que tome las medidas adecuadas va a recuperar una senda de crecimiento y de sanidad en la economía, porque una economía en la que hay un dólar oficial a un valor y un dólar paralelo a un valor que se aproxima al doble del dólar oficial, no es una economía que esté funcionando bien. Le hago una última a Washington, agradeciéndole desde ya este contacto desde Montevideo. Ustedes, como Uruguay, cuando digo ustedes digo Uruguay, están teniendo también una posición, bueno, casi de estupefacción por la posición argentina respecto de la Unión Mercosur Unión Europea o de el Acuerdo de Comercio Mercosur Unión Europea. ¿Creen que el presidente Mujica pueda tomar alguna acción en el sentido de, bueno, cortarse solo? ¿Creen que la Argentina está cooptada en ese sentido de aislamiento que ahora pretende contagiar al Mercosur por la posición venezolana? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, acá hay una situación que es bien clara y que todos vamos a sufrir a partir del 31 de diciembre del 1 de enero del 2014. A partir del 1 de enero del 2014 por una decisión de la Unión Europea que ya tiene dos años, Argentina, Brasil y Uruguay dejaremos de ser beneficiarios del sistema generalizado de preferencia. Esto implica que muchas exportaciones que nuestros productores hacían hacia Europa van a dejar de tener una preferencia arancelaria que en algunos casos era de 3 puntos y medio porcentuales, en otros casos era bastante más que eso. Esto en particular en Uruguay pega mucho en algunos sectores, en Brasil le pega al 14% de las exportaciones que realiza Brasil. Brasil y Uruguay tienen la premiante necesidad de resolver esta situación para esos sectores que se van a ver perjudicados y para el resto. La única forma de resolverlo es con un acuerdo Mercosur-Unión Europea y eso ya lo ha indicado claramente la Unión Europea. Por lo tanto, lo que yo visualizo es que o hay un acuerdo Mercosur-Unión Europea con Argentina integrado a la negociación o Brasil se va a cortar solo. No va a ser Uruguay, va a ser Brasil. Washington ha sido muy claro en todos los temas que tocamos. Le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros aquí en Buenos Aires desde Infobae TV y le mandamos un abrazo. Por favor, le agradezco a ustedes por la llamada.